el pronóstico del tiempo, el reporte climático, en ORT Noticias, con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, en la capital Tamaulipeca, ciudad Victoria, gusto en saludarles, pues en esta mañana ya totalmente iluminada, se se siente cierto calorcito, ya tenemos pues dos, tres, son dieciocho, diecinueve, no, dos grados, dos grados, ya tenemos dos grados arriba, son diecinueve grados en este momento aquí en el centro, en la capital Tamaulipeca, ciudad Victoria, Mantel reporta también dos grados arriba, son veintidós, y Soto de la Marina tiene veintiún grados en este momento, así es que ahí vamos a dejar estas temperaturas para irnos a la información completa, pero antes, le adelanto, a nivel nacional, se pronostican tormentas intensas para Puebla y Veracruz, además, le agregamos que la masa de aire polar continental que impulsa al frente frío número diez, ocasionará marcado descenso de temperatura en la mesa del norte, no se me muevan, no se vaya, porque aquí está toda la información de área de meteorología, tenemos para el día de hoy, vamos a continuar con cielo, así nublado, de repente parcialmente, tenemos diecinueve grados, repito, diecinueve grados de temperatura, y tenemos posibilidades de lluvia en un veinte por ciento en el día, ya por la tarde, noche, se acrecenta hasta cuarenta por ciento, el viento, el viento, pues vamos a llamarle ventolera, ventolera quiere decir viento fuerte, de veinticinco kilómetros por hora del norte y noroeste, a eso de las seis o siete de la tarde, el día de hoy para la ciudad Victoria, en la costa de Tamaulipa, pues no se digan en lo que es nuestro litoral, que son arriba de cincuenta kilómetros por hora, así es que es lo que trae el frente frío número diez, la puesta, bueno, la temperatura máxima hoy serán veintisiete grados, veintisiete grados la temperatura máxima el día de hoy, la puesta del sol será a las cinco de la tarde, cincuenta y dos minutos, para la noche de hoy dormir tranquilos, a gusto, con buen clima, tendremos cielo nublado, algo de lluvia, temperaturas de diecisiete grados, viento del norte con veintisiete, aquí muy acelerado el viento, veintisiete kilómetros por hora, ahora sí, prepárese para mañana martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, haga, si gusta usted tomar papel y lápiz para que haga anotaciones, quiera, este, quiera tener ahí las temperaturas, bueno, son pronósticos, que para mañana martes amanecemos con seis grados, hay cuarenta por ciento en la posibilidad de lluvias, mañana son seis grados, aquí le aplicamos la sensación térmica, y estaríamos hablando entre cuatro, entre tres o cuatro grados la sensación térmica para mañana por la madrugada, y tendríamos en el día chubascos matinales, y hay ocho grados en la temperatura máxima para mañana martes, ocho grados, que se convierten en cinco, porque la sensación térmica se explica en este momento, el miércoles y jueves y viernes y sábado soleado, pero con temperaturas frescas, de frescas a frías o de frías a frescas, cero posibilidad de lluvia para miércoles, jueves, viernes y sábado, el miércoles amanecemos con tres grados, sensación térmica de una, el miércoles, el miércoles, haga anotaciones, son tres grados por la madrugada, pero equivalen a un grado con la sensación térmica, la temperatura máxima será de 12 grados para el próximo miércoles, que también equivale a 10 grados la sensación térmica, el jueves amanecemos con 6 grados, 4 por la sensación térmica, y el jueves son 19 grados ya la máxima, viernes y sábado, pues ya aplicamos mejor la máxima, porque son 22, la temperatura para el viernes la máxima, 10 la mínima, el sábado 25 la máxima, 14 grados la temperatura mínima, así están los próximos cinco días, si usted tomó nota, qué bueno, para que esté bien informado y bien enterado, vamos ahora a la frontera tamaulipeca, para quienes quieran ir a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, bueno, en este momento tenemos, no, no, no tenemos en este momento, no, son 17 grados la temperatura máxima para Laredo, mínima de 4, y la lluvia es en un 30%, Reynosa, 20, 20 grados la temperatura máxima, 7 la mínima, y también tenemos 20% en la posibilidad de lluvias, Matamoros, tenemos 22 grados la temperatura máxima, 5 la temperatura mínima, y también con grandes posibilidades para que continúe lloviendo, porque llovió en la mañana, San Fernando, se reporta con 23 para esta tarde, 6 la temperatura mínima, y también con grandes posibilidades de que continúe lloviendo, Sotoramarina tiene 30% en la posibilidad de lluvias, Sotoramarina tiene en este momento ya 21 grados, va por 29 la máxima, 7 para mañana la temperatura mínima, Ciudad Mante tiene 30% en la posibilidad de lluvias, Mante tiene 30 grados para esta tarde, 8 la temperatura mínima para amanecer, en Tampico, Tamaulipas, tenemos 27 grados la máxima, 11 la mínima, con un 40% en la posibilidad de lluvias, en González hay 30 grados para esta tarde máxima, y amanece con 9 grados González, 40% en la posibilidad de lluvias, Ocampo tiene 29 grados la máxima, 8 la temperatura mínima, y también el 40% para que llueva, Abasolo, 30 grados la máxima, 27 la mínima, con un 30% en la posibilidad de lluvias, en Monterrey, Nuevo León, 22 la temperatura máxima, 3 grados para amanecer mañana, o sea que mañana Monterrey amanece con 0 grados por la sensación térmica, hay 30% de posibilidad para que continúe lloviendo en Monterrey, Nuevo León, en CDMX, en la Ciudad de México, hay 15% en la precipitación pluvial, 23 la temperatura máxima, 11 la temperatura mínima, en Yera, 29 la máxima, 6 la mínima, con 30% en la posibilidad de lluvias, Jicotencal tendrá 29 grados la temperatura máxima, 6 la temperatura mínima, con un 30% en la posibilidad de lluvias, Gómez Farías, 28 la máxima, 7 la mínima, con 30% de posibilidades pluviales, Villa de Casas tiene 30 grados, la máxima, 7 la mínima, y también tiene precipitaciones en un 20%, en Miquiguana, vamos al altiplano de Tamaulipas, Miquiguana tiene 60% de posibilidad pluvial para que continúe lloviendo, Miquiguana tiene 21 grados para esta tarde, 6 la temperatura mínima, Bustamante tiene 23, vamos también por 6 la temperatura mínima, y Bustamante va con 60% para que llueva, en Palmillas, 25 grados la tarde de hoy, temperatura máxima 3 la temperatura mínima, hay un 60% para que continúe lloviendo, Palmillas tiene 25, 3 la temperatura mínima para Palmillas mañana, y caray, 3 grados, y si le aplica la sensación térmica serían 0 grados, 50% para Palmillas para que continúe lloviendo, en Tula hay 28 grados, van por 8 grados la temperatura para mañana, 40% la posibilidad de lluvias, y Jaumave va por 28 grados la máxima, y hay 6 grados para mañana, para amanecer, mañana en la madrugada como temperatura mínima, vamos ahora 8, vamos a ver, 8 de la mañana, ya 52 minutos, nos quedan dos minutos para informarlo a través del Servicio Meteorológico Nacional, que para hoy se pronostican tormentas intensas para Puebla y Veracruz, tormentas muy fuertes para Nuevo León y Tamaulipas, también está incluido San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, hay tormentas fuertes para Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Oaxaca, así mismo se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero de Estado de México, Guerrero también, Ciudad de México, Morelo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, hay probabilidades de agua nieve o nieve en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango, evento de norte con rachas que podrían superar 90 kilómetros por hora y dije 60, caray, me fui blando, se pronostican para Tamaulipas, o sea, todo nuestro litoral y el norte de Veracruz también y vientos con rachas superiores a 50 en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Oiga, el frente frío número 10 se extenderá sobre el norte y el noreste de México, impulsado por una intensa masa de aire polar continental, lo que ocasionará marcado descenso de temperatura todavía para la noche de hoy y mañana, temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius en sierras de Chihuahua y Durango y de 0 a 5 grados Celsius en montaña de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México y también Tamaulipas, también ahí está Tamaulipas. Bueno, ya para terminar, el Golfo de México, pues que lo tenemos pegado a lo que es la costa de Tamaulipas, o sea, nuestro litoral. El Golfo de México, su pronóstico es para hoy de cielo nublado en la tarde, actividad eléctrica, ambiente cálido en Tamaulipas, caluroso en el resto de la región, banco de niebla en zonas montañosas de Tamaulipas y Veracruz, evento de norte muy fuerte con rachas de viento que podrían superar 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz durante la tarde noche. Bien, hasta aquí llegamos con la información climática, gracias, muy buenos días y antes de despedirnos temperatura de Ciudad Victoria, tenemos 19 grados ya, Mante 22 y Sotolamarina 21. Mañana es el día que debemos de tener precaución y mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que vamos a hacer con los niños para vestirlos con ropa adecuada para invierno, porque mañana la temperatura para amanecer será de 4 hasta 5 grados. Los mantenemos informados, por supuesto, a través de Ahorita y Noticias. Gracias, muy buenos días. Claudio Vázquez, hasta mañana a las 6 horas. Estaremos puntuales. Claro que sí, gracias, Heleno Bojel, ya todos los detalles.